Esperando el colegiado Galvez Rascón a que todos toquen y da su visto bueno, comenzó este partido de la cuarta jornada en la casa del fútbol auténtico en Futers. Ahí está el onubense esperando a que el árbitro le lee la indicación para poner la pelota en juego. El envío de Antonio Domínguez templadito, el remate. Y va a sorprender a Antonio Domínguez en la jugada, va a trabajar en defensa, que carrera se acaba de pegar de 20 metros Mario Martos. El peligro sigue a favor del Badajoz, dentro del área Everpina, Everpina que recorta, cae, no pasa nada, pide Matos, que enseña la tarjeta al atacante. Pero no hay tiempo para más, chimpún, tracatrack, colorín colorado, se acaban los primeros 45 minutos que decidirán el resultado final de este encuentro. Ahí la puso en movimiento el Algeciras, que es el que inicia atacando este segundo acto del partido en Carlos Portero. Ahí va el envío del Toledano, Dani Segovia, que cae dentro del área, sigue el peligro, Everpina, le doblan Candelas, Pena, Pena, el centro de Pena hacia el segundo palo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Club Deportivo Badajoz! ¡Otra vez en casa, Gorka, Santa María! En una jugada larga de ataque, le acabó llegando el esférico a Everpina, que la colgó hacia el segundo palo y allá apareció el Bilbaíno. Recupera Antonito, la deja atrás para Martos, Martos bien de cara para De Castro, que se complica en la salida. Atención a la recuperación del Badajoz, ese Ever, Ever, Ever... ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Ever, Pena! ¡Gol! ¡Del Badajoz! La perdió en la salida del balón de Castro, la recuperó el propio Ever, que se asomó al pico del área y la quiso poner junto al palito largo de Lopito. Iván se adentra en zona de tres cuartos, el Algeciras se va a dar un rechazado, le va a llegar a De Castro, De Castro en el envío... ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del Algeciras marca Antonito el centro de Pablo De Castro! ¡Y Antonito, según le venía, que remacha con la pierna derecha una bolilla imparable a la que no pudo hacer nada! ¡Quique Rollo! La velocidad de Adilson, ahí va Adilson en el uno contra uno, contra Zirpa, Adilson, Adilson Méndez, si viene hacia adentro Adilson... ¡Qué paradón de Lopito! ¡Gol! Y ahora nos vamos al otro área, porque viene Toñito, Antonito para Choco, Choco, apurando Choco, ahí va el centro de Choco, hacia el punto de penalti, mete la pelota a Kike Rollo, sigue el balón, dentro la se acabó... ¡Había falta a Kike Rollo y se acabó según estima Galvez Rascón! ¡Gol!